GT Arcade y GT Arcade Creator Team Y también con algunas modificaciones De hace rato que no se había tocado a Alon Muchos nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasa con esta unidad? ¿Lo van a dejar así como está? Tiene bastante poder en el papel, técnicamente tiene bastante poder ¿Lo van a dejar así como está? Pues bueno, ahora le hicieron un par de modificaciones Ya vamos a hablar de eso Pero también, junto con la llegada de Forever Alon Al duelo sagrado en el servidor oficial de China También van a ver un par de cositas extra Que van a implementar en la actualización del servidor chino Este día miércoles Y ahí también voy a poder hacer un videíto Mostrando a Alon en el duelo sagrado Que voy a mostrar ahora La primera noticia que también van a incluir Con la actualización de ahora en el servidor de China Es el mezclador de flores El también conocido como Mixer Una cosa que mucha gente ni siquiera sabe De qué estoy hablando porque no lo tiene Pero bueno, son noticias del juego Y a pesar que el mezclador de flores es muy, muy ballena Muy whale para gente que le mete mucho dinero al juego Es parte de la mecánica Así que muchos también querrán saber la novedad de eso Si se dan cuenta Solamente tiene 8 casillas para poder llenar con unidades Pues bien En China, luego de la actualización del día de mañana Estos slots se van a incrementar hasta 10 unidades O sea, van a agregar 2 ranuras más Para poder agregar unidades a tu mezclador de flores Ahora, el tema es que Para poder llegar a tener las 10 unidades en el mezclador de flores Tu Mixer tiene que estar más o menos Según me decían algunos participantes de Yamir En nivel 9 Más o menos Así que Para muchos seres humanos normales O incluso gente que le mete Una cantidad moderada de dinero al juego Llegar al Mixer a nivel 8 o nivel 9 Es casi una utopía Así que Tener 10 unidades en el mezclador de flores Es utópico, muchachos Es utópico Pero bueno Tenía que informarlo Así que para los que le meten buen dinero al juego Estarán felices Porque ahora podrán haber 2 unidades Para poder poner en el mezclador de flores Y la otra noticia es que Finalmente se va a abrir el libro de Hades En la leyenda del caballero Si ya estamos nosotros en el tomo de Shion de Aries Ya es bastante, bastante complicado de pasar No me imagino como va a ser el tomo de Arai Shiki Y para qué hablar del tomo de Hades Así que ya veremos cuáles son los bonos Que va a recibir Hades Luego de su leyenda del caballero Y qué tan complicado va a ser Dios mío, no me lo quiero ni imaginar Esas son, y aparte de eso Flejias de Likaon También va a ser agregado al juego A la versión oficial del servidor de China Como una unidad de pago Así que no esperen que llegue de forma gratuita Al global Como alguna unidad por sacar gratis O algo así Va a llegar por medalla de caballero O por algún evento Algún evento vergas De recarga continua Qué sé yo Bien, ahora pasemos Veamos las habilidades que fueron modificadas Primero veamos el básico El básico en sí no tuvo cambios El básico en modo humano Hace 150% de daño cósmico al enemigo en nivel 5 Y en modo poseído Alon pierde el 15% de su vida máxima Y le hace daño cósmico al enemigo El equivalente al 240% de daño cósmico De la vida que perdió Y además le deja al enemigo Una marca de simbiosis Cuando los dos primeros enemigos Que tengan una marca de simbiosis Quedan linkeados Con el efecto de simbiosis Qué es lo que es el efecto de simbiosis Estas dos unidades Las dos primeras veces por turno Que reciban daño o efectos Van a compartir este mismo daño o efectos Una unidad recibe daño La unidad vinculada recibe la misma cantidad de daño Una unidad recibe un debuff O efectos de control La otra unidad también va a recibir los debuff O efectos de control Esto ocurre dos veces por turno En la versión anterior de Alon Era así Ahora Con las modificaciones que Alon recibió ahora En vez de dos veces por turno Van a ser cinco veces por turno Así que Las dos unidades vinculadas Van a recibir mucho más daño compartido Lo cual es bueno Bastante 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 brutal Ahora pasemos a la segunda habilidad de Alon Llamada realeza Cuesta cero puntos de energía Esta habilidad en modo humano Nos dice que puede bendecir Alon A una unidad aliada Esta unidad es nivel 5 La habilidad nivel 5 Incrementa su velocidad en 50 puntos Permanentemente La modificación que le hicieron a esta habilidad Es que Además de los 50 puntos de velocidad La unidad bendecida va a recuperar vida cada turno En una cantidad buena que vamos a verlo el día miércoles Cuando ya aparezca en el duelo sagrado Y podamos ocuparla Y ver todos los efectos directamente en el juego Pero aparte de recibir velocidad Aparte de eso va a poder Incrementar La unidad va a poder curarse cada turno Y la última habilidad que también le hicieron modificación Fue su tercera habilidad Llamada Gloria Esta es una habilidad que En modo humano Es una pasiva Y simplemente lo que hace en nivel 5 Que reduce el daño de Alon en un 40% Y cuando Alon cambia a modo poseído Se vuelve una habilidad activa Llamada juicio Que cuesta 2 puntos de energía ¿Y qué hace esta habilidad? Alon sacrifica el 20% de su vida máxima Y hace daño cósmico al enemigo Equivalente a un porcentaje de la vida que Alon sacrificó En la versión anterior de Alon Era en nivel 5 320% de daño cósmico Del 20% que perdió de vida Además Alon recibe un escudo equivalente Al 100% de la vida sacrificada Este escudo no podía Sobrepasar el 60% de la vida máxima de Alon Se puede estaquear este escudo Y cuando Alon tiene menos del 80% de su vida Este ataque hace un daño extra Equivalente al 240% Del 20% de la vida sacrificada del ataque La modificación que le hicieron Es que este daño ahora va a hacer mucho más daño En una cantidad también que No conozco del todo bien El miércoles lo vamos a ver Mañana lo vamos a ver bien En el duelo sagrado Pero yo pensaba que Todos estos cambios que iba a recibir Alon Ibas a hacer para un pequeño nerfeo Pero en realidad lo Lo bufearon Le aumentaron las cosas Así que El hype es real Sobre Forever Alon ¿No? De verdad el hype es real Ahora Debemos tomar en consideración muchachos Que la unidad todavía No ha sido testeada En un ambiente real O sea duelo galáctico Todavía no sabemos Cuál van a ser las implicancias Que Alon va a tener En una batalla real Con composición de equipos Etcétera Así que Yo sigo diciendo que Aún es muy pronto Para saber si La unidad está rota Si no está rota Si va a ser mega meta No meta Debemos esperar Un poquito Ver que Que pasa con Con Caín también Como Como entra Caín En todo En todo esto Yo digo que La unidad se ve muy bien Pero creo que Debemos tener un poco De paciencia todavía Hasta que Salga para invocar Finalmente En China Y ver como Como se ve en el duelo galáctico Pero tú que opinas Escríbelo en la cajita De los comentarios Así que bueno Esperemos hasta mañana Para ver a Forever Alon En el duelo sagrado Cuídense mucho Y nos vemos En la próxima Dovidor Off